Departamental de Gestión del Riesgo, que el número de sesiones demuestra la cantidad de situaciones que se han presentado en el departamento durante este año que termina. No hubiésemos querido que fuese de esta manera tantas sesiones demuestran las penurias y la situación en la que viven miles de magdalenenses y nuestro proyecto justamente es cómo logramos evitar que esto siga ocurriendo. Hemos acordado hoy por unanimidad ampliar por dos meses más esta declaratoria de calamidad en razón de la situación que se ha venido presentando y en particular allí, en todos estos pueblos aledaños al río. La situación de Salamina sigue siendo muy preocupante. Hoy quedó desnudada la situación en cuanto al tema del dragado de la isla Altamarindo. No quedamos muy convencidos nuestros miembros de este comité, de los avances de ese proyecto. No sabemos si esa inversión de 10 mil millones de pesos que hizo Cor Magdalena era justamente la inversión que se requería. No podemos evaluar aún la eficacia y la oportunidad de la misma, aunque el objeto del contrato era la contención justamente de este proceso de erosión que hubo. Lo que se ha demostrado es que por el contrario la erosión aumentó. Iniciamos en agosto en el kilómetro 2.0, luego se amplió al 2.4, 2.5, regresamos al 1.9. Lo que significa es que la franja del río que ha ido erosionando ha ido aumentando, pese a los avances que hoy reporta Cor Magdalena. A nosotros las cuentas nos dan realmente. El informe que dio Cor Magdalena ayer y el que presentó hoy, ayer nos dijeron que tenían un 48% de avance. Hoy nos dijeron que los 592 mil kilómetros cúbicos, kilómetros, perdón, habían ya avanzado en 132 mil. Y también, más adelante, cuando hicimos una pregunta justamente de por qué tan poco avance y si los 10 días que faltaban iban a...